Versículo 5, leemos la santa palabra honrando al Dios eterno, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Arón, y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios, y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril, y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías, el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso, entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor, puesto en pie a la derecha del altar del incienso, y se turbó Zacarías al verlo, y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Juan. Y tendrá gozo, y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sídela, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de él, con el Espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Dijo Zacarías al ángel, ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo, y mi mujer es de edad avanzada. Respondió el ángel, y dijo, Yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y he sido enviado a hablarte, y darte estas buenas nuevas, y ahora quedarás mudo, y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Y el pueblo estaba esperando a Zacarías, y se extrañaba de que él se demorase en el santuario, pero cuando salió, no les podía hablar, y comprendieron que había visto misión en el santuario. Y les hablaba por señas, y permaneció mudo. Y cumplidos los días de su ministerio, se fue a su casa. Después de aquellos días, concibió su mujer Elizabeth, y se recluyó en casa por cinco meses, diciendo, Así ha hecho conmigo el Señor, en los días en que se dignó a quitar mi afrenta, entre los hombres. Amén. Siéntese, dele gloria al Señor. Dele gloria a iglesia, de la glanza al Dios vivo. Cristo vive, y Cristo es poderoso. Hay muchos temas que podemos desarrollar de esta porción, pero yo quiero desarrollar un tema, tenemos que creerle a Dios. El tema, tenemos que creerle a Dios. ¿Cuántos le creemos a Él? Gloria a Dios. A veces, hermanos, nos entran dudas. Nos entran, hermanos, voces de Satanás, que no le creamos a la voz de Dios. como la serpiente que llegó a Eva y le habló y le dijo, hermanos, así que Dios te ha dicho, que no cómate ese árbol, porque el día que de él comiere morirás. Pero no es cierto la voz de Satanás. Amén. Quizás usted esté enfermo, quizás esté pasando una prueba, y hay una voz de Satanás que le dice, usted nunca va a ser santo. Podría ser, hermanos, que la prueba que usted está cruzando, hay una voz que le dice que usted no va a poder salir de esa prueba. Pero hay otra voz, que es la voz de Dios, que dice, no te dejaré, ni te desampararé. Yo estaré contigo. No temas ni desmayes, porque yo soy tu Dios. Ahora, oír esa voz de Dios, y creerla, y mantenerse en esa palabra, es lo que a veces nos cuesta. Amén. Porque del personaje que vamos a hablar, no era cualquiera. Del personaje que estamos hablando hoy, es de Zacarías. Amén. Zacarías, no crean ustedes que era cualquier persona. Zacarías, dice la Biblia, que era hermano de la clase de Abías, que era sacerdote. Era un hombre consagrado a Dios. Y de hecho, la Biblia presenta que era un hombre irreprensible. Gloria a Dios, aleluya, y que andaba en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Lo que nos da a entender es que en él había temor de Dios. Lo que había en él era una reverencia especial. Lo que había en él era una entrega. Dios nos bendiga a todos. ¿Cuánto podemos decirle que no los pueden, hermano, verdad, tachar algo, que nosotros, alguna cosita, verdad? Gloria al Señor. Que Dios los bendiga a todos, hermanos. ¿Podemos decir que somos irreprensibles a nosotros? Que nos digan, bueno, al hermano no le podemos tachar nada. Amén. Que Dios nos guarde, ¿verdad? Que Dios nos bendiga. Entonces, hermanos, fíjense ustedes, hermanos, gloria a Dios, que este hombre, Zacarías, era un hombre intachado. Era un hombre, hermano, gloria a Dios, que andaba en los caminos del Señor. Pero ahora, dice la Escritura, ahí en el versículo 5 y 6, hermano, ¿verdad? Que Jehová lo conocía a él, porque Dios conocía cómo andaba. La pregunta, ¿nos conocerá el Señor cómo andamos nosotros? Si el Señor nos conoce, porque Él conoce nuestro levantarnos y nuestro acostarnos. Dice la Biblia que Él ha encendido desde lejos nuestros pensamientos y escudriña nuestro reposo y nuestro andar. Entonces, Dios nos conoce nuestro caminar, nuestro andar. Ahora, por supuesto, la manera de proceder, la forma como este hombre, ¿verdad? Zacarías, en su turno, dice que le tocó ofrecer el incienso. Le tocó en ese año, en esa oportunidad, Él estaba esperando el turno. Aquí nos da a entender que hay momentos en que, gloria a Dios, usted tiene que esperar su turno cuando Dios lo va a usar. Amén, hermano. Dios lo va a usar a usted. Y usted debe de ponerse las manos de Dios. Espere el momento que el Señor se va a reivindicar. Porque su palabra no viene. Ahora, debemos de estar en la línea de los sacerdotes. Amén. Y la Biblia dice, vosotros sois linaje escogido. Real sacerdocio. Nación santa. Pueblo adquirido por Dios. Para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirada. Dios nos ha escogido con un propósito. Dios nos ha llamado con un propósito. Por supuesto, usted y yo tenemos la voz de Dios. Tenemos su palabra para predicarla. Pero Dios también conoce nuestros problemas. Porque vea, usted dice la Biblia, gloria a Dios, ya en el versículo 7, pero no tenían hijo. Porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Sabe que aunque seamos siervos del Señor y quizá usted hermana o usted hermano que ha venido hoy, aunque usted se guarde en el Señor y sea una persona fiel, le vendrán pruebas. Habrá dificultades. Habrán quizás hermanos situaciones en que usted dice ¿Por qué será que estoy pasando estas dificultades si yo ando en temor de Dios? Si yo ando en obediencia a la palabra. Si yo estoy haciendo todo lo que el Señor me indica. ¿Por qué me ha venido esta prueba? ¿Por qué no puedo salir adelante? Porque ya había llegado la edad avanzada. Ya había pasado el tiempo y quizá la esperanza en que ellos podían hermanos mantener viva aquella fe de que Dios podría hacer algo en ellos. Que Dios podía darle un hijo aun cuando ya había pasado el periodo en que esta mujer podía concebir y que ya eran personas que no tenían un futuro muy largo pero sabe que los planes de Dios la perfección de Dios Dios tiene cosas especiales para los que esperan en Él para los que esperamos en su nombre porque el Señor conoce nuestra condición dice el salmo 103 y se acuerda de que somos polvo Él conoce su condición Él sabe lo que usted está cruzando Él sabe lo que usted tiene hermano en su mano lo dificultad que usted lleva Él la sabe pero gloria al Señor en el tiempo del Señor Él se glorificará no sé si usted lo cree porque el tema es tenemos que creerle a Dios usted tiene que creerle a Dios que Dios se va a glorificar que Dios va a hacer algo en su vida que la respuesta vendrá de parte de Dios en el tiempo de Él porque el tiempo de nosotros es presto el tiempo de nosotros queremos que sea en el tiempo adecuado pero en el tiempo que yo quiero en el tiempo que usted quiere y usted debe de entender que el tiempo de Dios es el mejor tiempo que en el tiempo de Dios Dios obrará que en el tiempo de Dios Dios se glorificará porque su nombre hermanos especial a través de su palabra nos manifiesta gloria al Señor que Él dice que si alguna cosa pedimos conforme a su voluntad Él nos oye dice la Biblia entonces Zacarías hermano gloria a Dios con su esposa era el hombre y su esposa temerosos andaban en el temor pero tenían un problema serio no podían tener hijos y hermano gloria al Señor un vientre que no puede tener hijos se desespera un vientre hermano verdad gloria a Dios que desea hermanos tener familia de poder señal de poder hermano verdad tener esa oportunidad hay una desesperación hay un deseo gloria a Dios imagínese cuántos años de matrimonio eran ya personas de edad avanzada pero permanecían juntos era un matrimonio dedicado a Dios aleluya entregado a su obra y ahí vemos ya hermanos en el versículo 8 al 10 vea hermanos como este hombre ejerciendo hermano el sacerdocio delante de Dios gloria a Dios dice que entró al templo a ofrecer el incienso mientras la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso en el momento en que este hombre entra a ofrecer su adoración su sacrificio presentándose delante de Dios hay algo que usted debe de aprender hoy esta tarde que al entrar a la casa de Dios usted debe de adorar al Rey usted debe de traer el incienso debe traer alabanza debe traer su alma su cuerpo su corazón y entregarlo con todo en este lugar para que Dios se glorifique en su vida para que usted pueda sentir la presencia del Espíritu Santo usted no puede ser un vacío usted no puede ser una persona muerta usted tiene que estar llena de la presencia del Espíritu Santo lleno del poder de la alabanza y el Señor se va a glorificar cuando se alaban en esta hora bendito su nombre aleluya en esa en esa experiencia de Zacarías en el momento de la adoración en el momento en que le está ofreciendo el sacrificio en que él está presentando el incienso se le aparece un ángel del Señor yo creo hermanos aleluya piense un momento aleluya no cree usted que en este lugar podrá venir un ángel y presentarse aleluya y traerle una respuesta que usted está esperando porque el Señor aleluya no vaya no miente él dice que donde están dos o tres congregados en mi nombre ahí estoy en medio de ellos yo lo creo aquí está el Rey de Gloria con nosotros el es verdadero el es real el es grande el está aquí aleluya yo puedo sentir esa presencia del Espíritu Santo Dios es verdadero Dios es real aleluya su nombre sea la gloria cuando le alaban en esta hora bendito Dios mire hermanos le vino la respuesta a Zacarías sabe aquí donde yo puedo analizar en el versículo 13 dice pero el ángel le dijo Zacarías no temas porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan tu oración ha sido oída cuántos años había pasado orando Zacarías con su esposa cuántas oraciones cuántas lágrimas cuánto derramamiento de alma pero le dice el ángel tu oración ha sido escuchada tu oración ha sido atendida aquí viene la respuesta para ti aleluya gloria a su nombre yo creo que esta noche usted puede decir la respuesta a esta hora para mi alma el señor responde aleluya aunque la respuesta tardare espérala porque el señor responderá bendito sea el nombre del señor en esta hora Cristo vive aleluya y la respuesta de Dios es verdadera iglesia denle la gloria denle la gloria denle la alabanza al señor aleluya porque Dios oye hermano nuestro Dios no es un muñeco nuestro Dios aleluya no es una estatuilla no es una estampa gloria al señor creada por mano de hombre nuestro Dios es espíritu aleluya gloria a Dios y él está aquí con nosotros porque él llena toda la tierra a él sea la gloria en esta hora aleluya alabamos su nombre le dice tu oración no temas sabe que a veces hermano cuando nosotros Zacarías no se esperaba Zacarías no se esperaba esa sorpresa Zacarías no se esperaba que un ángel lo visitara Zacarías no esperaba algo tan grande para él por eso dice hermano que le sobrecogió temor se asustó no era necesario asustarse porque sabe que la presencia de Dios no da miedo la presencia de Dios te da confianza aunque naturalmente gloria al señor aleluya este cuerpo es débil esta materia es débil pero el Espíritu Santo aleluya te identifica el Espíritu Santo te da una manifestación una seguridad que lo que está presente es el poder de Dios gloria a Dios aleluya pero el ángel no temas porque estás niñeroso porque estás temeroso aleluya no temas le dice gloria a Dios porque tu oración ha sido oída yo sé que todos aquellos que hemos levantado oración aleluya alguna petición en particular que usted tenga que esté orando no desmaye no desmaye en esa petición siga orando siga creciendo siga esperando diga usted en esta hora así como sacaría no desmayó en la petición aunque ya estaba anciano aunque ya habían pasado muchos años había pasado el tiempo de la juventud pero ahí estaba aquel anciano aún perseverando en la oración esperando la respuesta porque Dios tiene respuesta Dios tiene respuesta Dios tiene respuesta Dios tiene respuesta aleluya al que pide al que pide al que clama al que espera en él al que le clama aleluya Dios puede hacer el milagro ¿cuántos lo creen hermano? claro que sí yo le creo a mi señor porque él responde hermano gloria a Dios aleluya gloria a Dios Dios le dice tengo un regalo para ti y el regalo que tengo será de bendición le dice gloria al nombre de Jesús que lindo es que Dios hermano lo que da lo da para bien Dios no te va a dar algo para que no te ayude te va a dar algo hermano para que te sirva Dios te va a dar algo gloria al Señor que será de bendición en tus manos cuando que cuando usted ha orado cuando usted le ha pedido al Señor y el Señor dice no es el tiempo hijo no es el tiempo hija todavía no espera sigue esperando todavía no porque a veces el Señor amén gloria a Dios conoce nuestra condición si usted pide cosas materiales posiblemente usted esté pidiendo lujo esté pidiendo cosas de esta tierra y el Señor dice no te las doy todavía porque no tenés madurez te vas a perder si te doy alguna cosita que te puedas verdad valer de otra manera la vida te vas a enfermar porque hay gente que con poquito se enferma amén hay gente que con poquito hermano gloria al Señor verdad ya está enfermo de la mente por eso el Señor mejor lo tiene a gota gloria a Dios ahí le va cayendo para que coma y no se muera ahí lo tiene el Señor y es mejor porque le dijo aquel hombre no me des riqueza ni pobreza mejor mantenerme del pan diario gloria al Señor porque Dios conoce nuestra condición Él sabe aleluya lo débiles que somos verdad que es cierto Dios nos conoce la debilidad que hay en nosotros gloria a Dios cuando ya nosotros vamos verdad sintiéndonos un poquito grandecitos empezamos a ver a los otros hermanitos con más desprecio ya nos sentimos no dice que yo el perfume que me he hecho no le llega al que anda la hermana esta hermana es un perfume como que a ver que es lo que se echa como que olor a flores de muerto que será no le siente y ya quiere discriminar al que está a la par Dios nos ayude pero gloria al Señor sea del perfume de gran precio o de poco si usted tiene la presencia de Dios usted refleja presencia de Dios en su vida refleja gozo cuantos alaban el nombre del Señor pero a veces hermanos gloria a Dios verdad a veces las riquezas como que no es para todos y el Señor por eso es que a veces no a todos los escala amén porque ya no más agarra un poquito de alas ya no a cualquier hermano le da la mano amén ya se siente no es que yo soy una persona que ya ya cambié amén después a la del burrito amén el burrito ya se creía otro porque le tiraron ramas cuando llevaba a Jesús en el lomo verdad y ya le tiraban ramas y les Osana Osana bendito el que viene en el nombre del y él pensaba que era él que le tiraban ramas y mantos pero era Jesús yo no te diga el mar gloria al Señor era Jesús que le tiraban las ramas era Jesús que le tiraban los mantos pero él ya no es ya soy soy diferente y cuando ya terminó la travesía lo fueron a meter otra vez al corral pero ya no comía con los demás burros ya comía aparte cuando todos estaban comiendo él no comía ya dormía aparte bebía agua aparte aislado y los demás burros lo miraban y que le pasará que ya no come con nosotros hagamos una gestión y lo trajeron y le preguntaron que te pasa porque es que ya no comes con nosotros no tomas con nosotros no te juntas no dormís como ¿qué te pasa? y digo el burro ustedes no saben digo yo ahora soy diferente y eso le dijeron los demás no yo soy diferente les decía la fama que ha alcanzado no es cosa pequeña me han tirado ramas me han tirado palmas me han tirado mantos y me han dicho sana bendito el que viene amén y le dijeron los demás burros estás equivocado vos sos el mismo orejón que nosotros reunís iguales amén el problema le dices tuyo es que te has equivocado porque el manto que te tiraron encima no te dejó ver que al que le tiraban las ramas y la alabanza era al que iba montado en el pollino amén el que iba montado en ti ¿cuántos alaban en el nombre del señor? si el señor no usa la gloria es para él si él no da alguna bendición la gloria es para él aleluya porque él merece la gloria y él no comparte su gloria con nadie alabanza sea el nombre de Jesús mire hermano gloria a Dios la respuesta del señor aunque a veces tarda Dios la bala Dios va a traer su respuesta en el tiempo ahora Dios hermanos lo premió hermano gloria a Jesús a esta pareja con un gran hombre les entregó a Juan el bautista le dice el ángel gloria al señor estas palabras bendito Dios porque será grande delante de Dios no beberá vino ni sidera le dice y será lleno del espíritu santo aún desde el vientre de su madre hermanos mire que regalo más grande le estaba dando el señor a esta pareja hermano que se había guardado yo lo creo que cuando usted se guarde y persevere y se mantenga el señor lo honrará a su tiempo porque el señor dice yo honro a los que me honran aleluya y la palabra del señor no puede quedar por su día Dios va a honrar si usted permanece en espera y señor yo estoy en oración y yo sé que usted me va a contestar quizás no es mi tiempo quizás como que a mí me agarra un poco los nervios como que soy un poco desesperado como que soy un poco desesperada porque quiero decirle que hay en las iglesias y en todas partes hay gente bien sojocada amén las cosas las quieren así y si no las hacen así ligerito están con el labio caído terrible amén ligerito ya están que no se les puede decir nada amén porque somos sojocados por eso la presión arterial se dispara porque hermanos cuando uno anda así con esas acciones hermano el ligerito vemos al hermano con la cabeza roja las orejas calientes y al ratito cualquier cosita avienta lo que anda en la mano explota Dios lo guarde hermano que Dios nos dé la paciencia necesitamos la paciencia del Señor necesitamos esperar que la respuesta viene del Señor porque el no fallará el cumplirá su palabra te voy a dar un regalo grande te voy a dar un hijo y el hijo que te voy a dar será Nazareo será Nazareo no beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre que lindo eso hermano que precioso que aún desde el vientre este niño cuando se saludó con María dice que se estremecieron se movieron en los vientres aleluya que el niño venía con el poder de Dios 400 años de silencio y el Señor preparó a esta pareja para que de ahí se levantara aquel niño y predicara la palabra el bautismo del arrepentimiento con poder con libertad con autoridad de Dios sin tener temor a nadie porque eso es el evangelio el evangelio es poder de Dios hermano cuantos creen que el evangelio es poder de Dios oígame cuando usted habla la palabra no tiene miedo no tiene miedo porque usted sabe que Dios está con usted hermano usted sabe lo que está haciendo lo que está hablando no es palabra de hombre usted está hablando la palabra bendita del Señor y al hablar esta palabra lleva un respaldo gloria a Dios aleluya será grande le dice hermano aleluya no beberá vino ni sidra será consagrado para el Señor será nazareo será apartado para Dios aún desde el vientre de su madre que lindo hermano que lindo cuantos alaban su nombre será que Dios lo que da es bueno lo que Dios da es bueno gloria a Dios lo que Dios da es bueno alabado Dios sabe que dijo el pueblo de Israel cuando hermanos comieron el maná este pan liviano ya nos cansamos de este pan sabe que lo que Dios daba dice el libro de los salmos pan de nobles le dio a comer no era cualquier pan era un pan especial cocinado en la panadería de Dios alabado Dios y lo que Dios da es bueno hermano cuantos lo creen lo que Dios da es bueno pero claro nosotros nos cansamos de las cosas buenas amén la gente no dice que se ha dejado que nosotros somos bien difíciles llueve mucho renenado ay dice que que tanta lluvia ya no dice viene el señor y hoy les mando sol y empieza una semana de sol y sin agua y no llueve mira las plantitas están quemando la grama hay que mucho vamos a aprender ahora el agua y empezamos a renegar porque somos difíciles somos difíciles amén se viene un poquito de frío mira como ha cambiado el tiempo y empezamos a renegar este no es tiempo de andar con frío ya otra vez andamos con todo este montón de ropa y empezamos a renegar los manda el señor la calor o sea que con nosotros cuesta verdad que cuesta gloria a Dios Dios nos ayude verdad que cuesta pero Dios es bueno que nos tiene paciencia Dios es bueno que nos tiene paciencia dijo Israel este pan es muy liviano ya no queremos este pan queremos carne gloria a Dios por eso muchas iglesias le han ido al fracaso porque cambiaron la verdadera comida no dice que ya no los cultos debemos hacerlo diferente debemos poner muchachas aquí con unos panderos y verdad y que bailen y que uno o otro esté con un cuerno porque así al que es en medio esté durmiendo le suena el cuerno y lo asusta amén gloria a Dios y van cambiando hermano gloria a Dios la adoración y la alabanza por otras cosas claro a la carne le gusta el entretenimiento a la carne le gustan las cosas de la carne pero lo espiritual le gusta lo espiritual alabado Dios aleluya usted se goza en lo espiritual se goza en la palabra se goza en la bendición del espíritu en la oración aleluya en la bendición espiritual ahí es donde el creyente se goza amén hermanos se gozan ustedes en lo espiritual claro que sí así tiene que ser ahora si no se goza tiene problemas de salud espiritual algo tiene si no se goza con lo espiritual y dice la escritura gloria a Dios que le dice el ángel le entrega una profecía para su niño no la voy a desarrollar todo porque es su iterante gloria a Dios le entrega toda aquella profecía le dice hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al señor Dios de ellos e irá delante de él con el espíritu y el poder de ellas para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos para preparar al señor un pueblo bien dispuesto mire hermanos que tarea más grande le entregaba a Dios a Juan pero se la estaba dando a su padre para que el papá se diera cuenta de la bendición que le estaba entregando en sus manos para que se diera cuenta de la bendición que le estaba regalando oiga que lindo que lo que Dios da es grande y bueno hermanos lo que Dios da es grande y bueno gloria al señor iba a venir a preparar el camino del señor este muchacho Juan el Bautista lleno del poder de Dios pero quiero pasar a la duda que llegó a Zacarías y dice la palabra de Dios en el versículo 18 y Dios Zacarías al ángel ¿en qué conoceré esto? porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada ahí viene la duda cuando no no le creemos a la palabra cuando Dios nos está hablando y nosotros se nos mete una duda tremenda tenemos que creerle a Dios ¿cuántos quieren creerle a él? gloria a Dios Dios ¿cuántos le quieren creer a ese Dios todopoderoso? créale a él créale a él la duda a la palabra de Dios produce castigo cuando usted duda de la palabra le va a venir una consecuencia tremenda hay muchas historias en la Biblia personajes hermanos que dudaron de Dios y les fue mal porque la duda de la palabra trae consecuencias usted debe de creerle a la palabra aun cuando las cosas la vean imposible usted debe de creerle a la palabra alabado Dios porque Dios va a hacer su obra como él la sabe hacer cuando ya no haya esperanza Dios se va a presentar Dios va a traer la respuesta pero usted debe de confiar en el Señor dice la Biblia gloria a Dios que entonces le dice el ángel yo soy Gabriel que estoy delante de Dios oiga en otras palabras le dice mira mi rango como un como un personaje que está dirigiendo ángeles en el cielo como un personaje que soy enviado de parte de Dios y que aleluya Dios me ha comisionado a mí te entrego este recado te entrego esta palabra y por cuanto dudaste por cuanto no creíste gloria al Señor a lo que yo te he dicho quedarás mudo no podrás hablar hasta el día en que esto se haga oígame si el Señor viera y nos mandara a nosotros esto cuantos mundos hubiéramos aquí amén cuantos mundos hubiéramos aquí si no yo que hay cosas que en la Biblia casi no las creo amén y empezamos a dudar de la palabra yo creo hermanos que hubiéramos muchos mundos amén que el Señor nos hubiera hablado ayer anduviéramos haciendo señas no más porque dice la Biblia que Juan salió haciendo señas perdón Zacarías salió del templo haciendo señas porque hermanos gloria a Dios porque no le creyó a la voz de Dios usted y yo debemos creerle a la voz de Dios tenemos que creerle a la palabra aun cuando las cosas se vean imposibles usted crea la palabra porque el Señor sabe responder